¿Qué onda bandita preciosa? Sean todos bienvenidos a un video más al canal de Cosas de Señora Hoy les traigo el quitamanchas de desodorante y de sudor del Dr. Beckman Oh yes yes Por cierto, ya vieron mis uñas Ahora de mi cumpleaños me las patrocinó mi esposo No sé si quiere que le rasque lo huevo o que le pele una mandarina Pero me encantan Y hasta me veo más mujer Este producto promete que como tiene un ingrediente que se llama disolvente Es como un ácido que va según a deshacer todo eso solidificado de las manchas Si este producto no funcionara pues no hay pedo porque tengo el OxiClean Pero este es por si esta madre no funciona No sé si ustedes recuerden la playerita con la que me sorprendió mi esposo Que estaba bien percudida Esta ya está percudida Lo voy a utilizar como un ejemplo Miren ¿Ves? Es que aquí como está nubladito casi no se nota Pero está amarillo Esto cuando tú dejas mucho tiempo percudido Se vuelve roñoso Se vuelve áspero Y esta parte que se ve así Es que ha muerto esta parte de la tela Normalmente si ya está así Esto ya no tiene remedio Lo que puedo hacer es dejarle como unificado el tono Pero lo grueso, lo gorduro Así ya va a quedar La segunda es que es una cicatriz Por eso hay que cuidarlas Pero te digo estas son pues muy baratitas Mira aquí se nota bien Como pinche cicatriz que lo oído Pero Nomás te voy a mostrar si el producto funciona Porque la verdad que si está caro Me salió Ahora verás 113 pesos Y el oxiclín pues 23.50 Así que Pues tan económico Pues no es Porque el oxiclín en spray Es más barato Está con 80 pesos Y ese si ya lo he probado Y está bien bueno Así que Vamos a probarlo aquí con esta Y para empezar La tela tiene que estar seca También con el oxiclín en spray Tienes que ponérsela cuando está seca Vamos a echarle Aquí no dice cuánto le apliques tú Échale Huele fuerte A ver Pues no pica pero bueno Ahora vamonos al otro sobaco Aquí si se nota Ven Lo amarillo Se nota Vamos al otro Este está menos Vamos a ver Ahí se lo vamos a dejar Dice que se deje 10 minutos Ay wey No te vayas a caer ¿Qué tal? Vamos a echarle un poquito Siento que está muy perra la cosa Bien Ajá Como que no había actuado Como que no entraba la espuma Pero ahorita ya Uh Uh Y vamos a esperar 10 minutos 10 minutos han pasado Y vamos a ver Uy Dios Yo no le creo Pero dice que En cosas leves 10 minutos Pero si está muy perra Que lo deje 30 minutos Vamos a darle una Chuchuchu Para ver que Cómo va Uh Bebé Voy a ponerle cualquier jabón Este no hay pedo Porque pues ya saben Que no desmancha Solo desmugra Ay Estas uñas de puta No me dejan Como maniobrar A cachira Verga Cielos Ahora besos y besos Estas valiendo No eh No hay están Verga Verga Wow No pues si Imagínate si le hubiera echado ganas Vayos Vamos a darle otro chance Pues porque si En esta La más pequeña Le vamos a dejar Esta le voy a echar oxyclean Ay que me da miedo Usar oxyclean Porque pues Me quemo Me quemo los dedos Pero en la grande Le voy a poner oxyclean Ay que Está bien caliente Aus Se le va a tallar la pasta Se la quería poner Directo en la mancha Pero Ahí se la voy a dejar Y en esta Echar pues La otra Otro poquillo Y la cosa es que cubra La mancha Y Para humectarle Y para que no se haga Tan agresiva la cosa Le voy a poner un poquito De detergente Este puede ser el que El que tengas El que quieras Para hacerlo acá Normalmente lo haría Con perecil Pero pues no Vean Así Ay me voy a enjuagar la mano Porque me pica A darle pues Parejo Parejo Como dijo el aventurero Mejor tallarlo todo Porque si lo agarro así Me quemo Ay cocho Suéltame Bueno ya me salió Del cobicho Pero Ya sabes que te dejan Las secuelas Ay bebé Saben que esa es la razón Por la cual Yo no suelo Despercudir ropa Pues garrita Ay se oye Yo bien veo Pero en la verdad Mira esto Porque es mucho producto Mucho show Mucho esfuerzo Para una playera Que te venden En un paquete De 3 por 120 O sea Es muy económico O sea La única que vale la pena De rescatar Son las que pues Te regalan Las que tienen un valor sentimental O las que es pinche Son no sé Armani Pero si son de estas De Walmart Pues no mames Lo mejor es la prevención ¿Cuál es la prevención? Quítate esos pelos Quienes los sobacos llenos de pelos A huevos se te van a llenar De estas cosas Dos Si usas desodorantes de barra De esos que se embarran De gel Jura lo que se te van a ensuciar Los sobacos También los de rolón Ensucian El ideal es El aerosol Rasuras esos pelos No que no lo quieras rasurar Porque luego pica Para cuando van saliendo Te pica Bueno Hágase un trimie Ahí con la tijerita O con la máquina De cortar el cabello Rasúrese el exceso De pelo Y eso va a hacer Que pues que la fricción Del sobaco Pues como no hay pelo Pues no No mancha Este tipo de playeras Perdón Esa es el escudo Esa es el escudo Este es jabón De tocador Nomás es para quitarle Los residuos De cada químico ¿No? Respectivamente Y lo voy a poner a secar El ganador Se va a ver Cuando la playera se seque No sé por qué Accedí a ponerme Esas pinches uñas De gata No me deja hacer nada Así se ven Por ahora Oxycline Doctor Beckman Vamos a exprimirla Pero en cuestión De manchas Ya no cuentes Conmigo Uy Ay Vamos al tendedero A revelar Okidok Aquí está La mancha pequeñita Que se lavó A ver Vamos a enfocarse Esta Está tratada Dos veces Con El spray Del doctor Beckman Y esta Es la del oxycline A ver Ligeramente Menos café A ver A ver A ver A ver A ver A ver Imagínate Si lo hubiera usado Cuando se manchó Esta cuando se seque No se le va a ver nada Solamente Las cicatrices Que esa pues Como ya les expliqué Ya son No se quitan Son irreversibles Pero mira esto Ahí está amarillo Yo creo que este Se ve más naranjón Igual cuando se seque Vamos a esperar Que se seque A ver si se seca Porque ve como está De nublado Ahí como que Quería venir el sol Pero No deja Pero me vibra Más esta Voy a cambiarla De luz A ver si Si se aprecia Mejor La diferencia Ok Creo que aquí se ve mejor Esta es la mancha De que tratamos Con el Dr. Beckman Creo que las dos Tenían el mismo tono Pero esta Tenía más chiquito Aquí casi se le va Toda Pero le falta Pero vámonos A las cuatro Rasgadas De oxiclín Aquí están Una Dos Tres Cuatro Si es mucha La diferencia Se sigue viendo Amarillo Si Porque la playera Ya No mames Ya está bien moribunda Bien chucky Pero como te digo Si es para tus Playeritas acá Yo creo que Preferiría Oxiclín Dos mil veces Si el oxiclín Lo revuelves con persil Uff Se la quita Completamente Pero ahorita Ya ando huicha Ya no tengo Mi persil Pero mira A ver Ábreme la toma Chimino Ahí está Cuando se seque Voy a hacer la revelación Pero así ya se ve Quien se perfila Pasa el ganador Aquí tengo Esta playerita Que me encontré Que estaba llena De comida De la parte De la barriga Pero de la parte De atrás Le lloró Como la reja Así que tiene Como llantito De óxido El óxido Se puede quitar Mientras sea reciente Estas manchas Son de ayer Así que Unas las voy a atender Con oxiclín Y otras con el Doctor Beckman Vamos a ponerle Dramatismo con música Dramatismo con música Dramatismo con música Dramatismo con música Muy poquitas Pero ahí están Punto para el oxiclín Así que Todas las pruebas Que le hagas Las va a pasar el oxiclín Y ya está lista Ya está seca Y aquí están Los resultados ¿Qué dice el bar? Bueno Están las dos Sin la característica Mancha café Pero una está Más fuerte Que la otra De un lado Tenemos Al oxiclín Y de este lado Chiquito Tenemos las manchas Que según trató El líquido Del doctor Beckman Se puede apreciar Esto bordudo Pues ya es irreversible Como les dije Pero yo les sugiero Siempre que si Tienen una manchita De desodorante La atiendan En chinga Para evitar Estos desazurdos Tampoco me voy a poner Mamona A exigir resultados Chingones Porque esta playera Pues ya estaba Más para allá Que para acá Yo me refiero A que si Hay muchas personas Que me preguntan Oye que la camisa Mira como me las dejó Mi esposo Bueno Ahora es cuando Chile verde Le ha de dar sabor Al caldo Hazlo ahora No en un mes No es nada En contra del producto Del doctor Beckman Yo compré esta Yo vengo de una Lavadora automática Samsung Y esta cosa No le hizo ni cosquillas ¿Sabes cuál me la limpió? El Harpik Y eso se los compartí En Instagram Entonces esto es mucho Mucho más costoso Esto cuesta tres veces Más que el Harpik Y no hace ni la mitad Del trabajo Lo mismo con este Limpia También como el Oxy Pero ¿Sabes cuál es la diferencia? El precio Es abismal Si van a hacer la misma chamba Pues agarra mejor el polvo Porque este Yo creo que si le echas Este Treinta minutos O una hora Si te hace más el paro Pero no dice como en las instrucciones Que a los diez minutitos O a la media hora ya Este también funciona A los quince minutos Y cuesta Mucho menos Entonces Pues voto por este Y en cuanto a los Limpia lavadora Pues voto por el Harpik En la barra Mágica Antes yo la usaba Pero la cambié Por la barra de Vanish Pues ahora ya saben Por qué lo cambié Es bueno Pero no para el precio Que tiene Y bueno bandita Hasta aquí les dejo El video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Coméntame De dónde vienes Quiero saber más de ti Quiero saber De dónde me lees Desde cuándo Si ya comiste Si estás bien Cuídate porque ya viene el frío Come frutas y verduras Toma muchos juguitos verdes Y déjame tu poderosísimo like Porque a mí me gustan Muchos de esos Chau